América tuvo un gran comportamiento en todas sus líneas con rendimientos destacados en varios de sus jugadores. Lo que más hemos evolucionado o mejorado es cómo ir a presionar una defensa organizada. Producto de eso logramos recuperar la pelota de una manera rápida y con probabilidades de estar en campo contrario, agregó Juan Carlos. América suma dos victorias, ante Envigado y Nucaramanga, y un, empate, ante Pereira, en la liga y ahora alistará el duelo Valle-Caucano ante Cortulua, juego programado para el próximo viernes en el corazón del Valle. Tenemos una gran oportunidad de seguir mejorando, de consolidar nuestra idea de juego y muy agradecido con los muchachos porque los que han llegado están interpretando muy bien la idea y la están ejecutando mejor aún, puntualizó Osorio. Compite muy bien, entiende bien el juego, es capaz de interiorizar y es capaz de jugar por el carril externo. Luego de la llegada de Iago Falque al América de Cali, en la institución habían decidido cerrar completamente el libro de fichajes para esta temporada, pero una situación de último minuto los obligó a buscar un nuevo jugador. Marino y Nestroza no jugará este semestre con el cuadro escarlato por su decisión de irse libre a mitad de año y ahora trabajan en un reemplazo.Equipos y traerá un jugador más. Explicó que es un atacante extranjero y que juega bien por las bandas. Aunque no dio más detalles, Tulio Gómez había explicado sus características horas atrás. Hay otro muy bueno, pero tenemos cupo para cuatro extranjeros y hay tres, y solo se pueden poner tres en campo, esperemos a ver. Hay un jugador muy bueno por ahí, pero es que no tenemos presupuestos para más refuerzos así como Iago Falque. En los últimos días, se mencionó la posibilidad de contar con el argentino Tomás Andrade, quien juega en el fútbol uruguay, pero ante la llegada del español, se descartó ese nombre. Resta esperar para ver si logran sorprender con este jugador, y adicionalmente si le buscarán un reemplazo al central Kevin Andrade. Deja tu opinión.